Y bueno, la semana pasada le presenté en DPC el caso del asesinato de un hombre en Polanco, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, ¿se acuerdan? Hay nueva información, fueron difundidas las escenas de cómo fue seguida la víctima, identificada como Manuel Beltrán Quintero, alias El Ocho, presunto líder del cártel de Caborca y sobrino de Rafael Caro Quintero. El narco de narcos. En un primer momento se observa el paso de la camioneta color negro. ¿Es seguido por un vehículo de color plateado? De acuerdo con versiones periodísticas, ahí está el vehículo plateado. Fue seguido desde el Estado de México, vigilado desde el Estado contiguo, tras una presunta reunión con políticos. Hay otro material en donde se queda registrado el paso de la víctima en el cruce de Edgar Allan Poe y Charles Dickens, también en Polanco. El auto de los agresores ha tomado ya distancia entre Beltrán Quintero y los presuntos asesinos. Hay un auto. Finalmente, en un tercer video se aprecia de nuevo el paso de la unidad de color negro y el vehículo de los agresores que han dejado más espacio. Dos carros están adelante, uno de color blanco, el otro azul. Hasta el momento ninguna persona ha sido detenida, pero se ha dado a conocer estos detalles gráficos de lo que sucedió y de los presuntos involucrados en este asesinato. ¡Gracias!